Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta recepción oficial que vamos a hacer hoy a una grandísima artista, a una grandísima artista flamenca, de Gébora, de Bajó, de Esther Merino, que es un orgullo y un lujo poder tenerla aquí, poder tenerla en la ciudad y el poder recibirla como se merece en su ayuntamiento, en su ciudad y agradecerle todo el trabajo, todo el esfuerzo, todo el recorrido, toda esa trayectoria que ha cristalizado en la lámpara minera, en el Festival de las Minas de la Unión de Murcia, que es la catedral de los festivales del flamenco en España y que además lo haya ganado representando una ciudad y una tierra que es profundamente flamenca, que tiene una raíz flamenca muy establecida, que tiene una historia dentro del flamenco que yo creo que es envidiable, que además tiene a muchos artistas representativos, no solo desde tiempos pasados, sino también del presente y ella no solo es que se una a ese elenco, sino que se ha unido a lo grande y a partir de ahora, como me comentaba antes, pues va a ser un cambio radical seguro en su carrera, en su trayectoria, va a empezar a poder demostrar todo lo que tiene en los grandes escenarios, me hablaba de que va a empezar ahora a vivir en la carretera y eso es lo que tiene que hacer un gran artista como ella es y nosotros teníamos la obligación y además el deber absoluto de tener que recibirte aquí en este salón de plenos con los grupos, con la prensa, como tú mereces, de darte luego un pequeño detalle, un pequeño reconocimiento por parte del ayuntamiento. Así es que no me quiero extender más, simplemente darte las gracias por vivir y sentir el flamenco, por vivir y sentir además tu tierra, por ser una grandísima embajadora de Badajoz, de Gébora, de sus poblados, de todo el mundo flamenco extremeño. Enhorabuena, muchísimas gracias, como decía, esta es tu casa y, por supuesto, este es tu público, este es tu escenario y el agradecimiento de todos y cada uno de los que formamos parte de la corporación. Así es que, por mi parte, nada más, un gran aplauso para Esther y también agradecer la presencia de sus padres, de sus orgullosos padres y que lo disfrutáis también vosotros mucho porque la habéis acompañado durante todo este recorrido y también parte del éxito seguro que también es vuestro. Así que, por mi parte, nada más, muchas gracias y el micrófono es todo tuyo. Para mí es un placer de este magnífico recibimiento. Sí que es verdad que llevo bastantes años dedicándome al cante flamenco, bastantes años presentándome a muchos concursos y presentándome al Festival del Cante de las Minas. Y, bueno, como yo digo, no todo llega con lucha, con sacrificio. Sí que es verdad que el año pasado me quedé ahí segunda y este año, bueno, el año pasado me quedé rozándola y ya, como he dicho, este año ya la lámpara ha venido para Extremadura, para Badajoz, para Ébora y para que la disfrutéis conmigo. Yo, como digo, no solo es lo que yo he estudiado y lo que he luchado, sino también reconoceros a vosotros que desde mis comienzos habéis estado siempre, siempre conmigo. Y ahora que ha llegado este premio quiero seguir compartiéndolo con todos ustedes. Así que muchísimas gracias. ¿Y te parece un próximo salario? Bueno, pues ahora mismo, como yo digo, recorrer todos los escenarios y festivales donde si no hubiera ganado esto no hubiera podido acceder. Y trabajar con otros compañeros con los que estoy empezando a trabajar y disfrutar de este momento ahora mismo. ¿Te han llamado ya de más escenarios una vez que has conseguido el premio? ¿Todo bien? Pues, a ver, tengo que me hace especial ilusión en febrero y marzo, si Dios quiere, iré al Festival de Nueva York y de Chicago. Así que, súper feliz. ¿Ha sido gracias a la primera? Sí, 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 gracias a eso. O sea, que este premio abre muchas puertas, ¿no?, en el mundo del clarenco. Sí, abre muchísimas puertas. Es un cambio enorme, como yo digo, en horas. En horas te llama muchísima gente, gente que quiere llevar tu carrera, gente que quiere que estés en esas peñas o en esos festivales y quiere contar contigo. Has comentado que el año pasado que hace a las puertas, ¿cómo ha sido este año? No sé si te has tenido que forzar, ¿qué ha sucedido para que finalmente consiguieras tu propósito? Bueno, pues yo creo que, aparte de tantos meses de estudios estos últimos, yo creo también que la experiencia y la tranquilidad que he tenido este año no la ha tenido otro. Sí que es verdad que, por mucho que los quieras controlar, los nervios están ahí. A lo mejor no te dejan hacer con la voz lo que tú quieres o lo que quieres expresar. Pero este año pasarían de largo que disfruté y no concursé. ¿Qué estudiáis? Estudio, pues mira, tengo que preparar la voz, sobre todo los cantes mineros, que son cantes de allí, son muy especiales y muy, muy medidos, sobre todo. Y el tema de la respiración también, trabajar mucho el diafragma, porque son cantes también que tienes que aguantar bastantes tercios sin respirar. Es que es todo muy, como yo digo, cuando ya le coges como el gusto a esos cantes, que son tan particulares, ya los haces como, yo qué sé, como cuando aprendes a conducir, pues igual ya es algo mecánico, ¿no? Pero sí que cuestan al principio adaptarlos a tu forma de cantar. Entonces, pues como una base y una preparación de todos estos meses. Pues mira, ahora mismo, sí, con este cambio, yo trabajaba en Clideba, en quirófano. Y ahora, bueno, pues la semana pasada, como yo digo, entre lo que yo comenté y el premio y demás, me dijeron que, bueno, que si en algún momento, debido a todo lo que conlleva este premio, ¿no?, necesitaba dejarlo al 50% o dejarlo al 100%, que lo que necesitara, siempre iba a tener las puertas abiertas y he decidido, bueno, de apartar un poco ahora mismo lo de auxiliar de enfermería y dedicarme completamente al flamenco. No puedo perder esta oportunidad. ¿Vive un buen momento el flamenco ahora mismo? Ahora mismo sí. Ahora mismo sí, sobre todo aquí en Extremadura y en Badajoz, como yo digo, hay muchísima, muchísima gente joven que viene muy, muy preparada. Como antes a lo mejor salía algún cantador o cantaora que salía a hacer algún fandanguito o salía a hacer alguna letra por bulería, pero ya los jóvenes vienen bastante preparados y se están ganando muchísimos premios los extremeños. Así que Extremadura está en auge ahora mismo.